Ya lloré suficiente Tu traición me ha hecho más valiente Fui un necio, no aceptaba perderte No me atrevo a decir que fallaste Como siempre, no hay balance No hubo amor, era un simple romance Me decían que lugares frecuentabas Pero no hice caso, hoy enfrento el fracaso Debo sentir rencor por ti, pues se supone Ya todo pasó, estoy en momentos mejores Y yo sigo aquí, muchas mujeres, mucho party Party like a rockstar Party like a rockstar Debo sentir rencor por ti, pues se supone Ya todo pasó, estoy en momentos mejores Y yo sigo aquí, muchas mujeres, mucho party Party like a rockstar Party like a rockstar Ahora me doy cuenta que vivir soltero es mejor Lo estoy viviendo Soy un perro fiestero, no estoy listo para el amor No me hablen de eso Y aquí estoy, sonriendo, disfrutando de mi soltería Hoy te lamentas porque extrañas como te quería Lo siento, para qué regresar No quiero volver contigo, no me dañes el ambiente Debo sentir rencor por ti, pues se supone Ya todo pasó, estoy en momentos mejores Y yo sigo aquí, muchas mujeres, mucho party Party like a rockstar 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 No me llores, no tenías que volver, se supone Ahora vivo trabajando cuando puedo, celebrando Tomando champán, mucho party Cuanto lo siento short Ya no puedes disfrutar de mi money No quiero explicaciones Estoy en momentos mejores Debo sentir rencor por ti, pues se supone Ya todo pasó, estoy en momentos mejores Y yo sigo aquí, muchas mujeres, mucho party Party like a rockstar Party like a rockstar Debo sentir rencor por ti, pues se supone Ya todo pasó, estoy en momentos mejores Y yo sigo aquí, muchas mujeres, mucho party Party like a rockstar 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 Party like a rockstar